Porque no se ha visto... Porque no se ha visto... ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Está en un lunes? ¿Qué bellecita? ¿No podía ir? ¿Para? A ver... No, pero está pagando... Está pagando... Es que son de calor, si lo entendemos... ¿Qué? Tienen mucho valor... ¿No se puede perder un poquito? Espera... ¿De liberación? Sí, no... ¿Cómo se te ocurre? ¡No fue París! ¡Fue Buenos Aires! ¡Fue Buenos Aires! La que me vio nacer... La que me vio nacer... Por eso no me asusta el movimiento... Voy del tango... Y la brisa que se mueve... Al arrastrar los pies... La cintura de plata... Que se quiebre al compás... El hombre... Que murió... A la mañana siguiente... Por haberla bailar... La percanta aburrida... Le está volando... Un taco de villar... Piensa que puede sola... Hacer la vida sola... Amar... La soledad... Y el borracho sediento... Que bebe sin parar... Recordando a su madre... Esa novia... Infernal... Voy del tango... Los perros ecuméricos... Los perros que presencian... El crimen pasional... Que cual tonto soloco... Le ladran a la luna... Cuando en la acera yace... La amada del portal... Una daga de miedo... Se esclavó en su garganta... Una daga de celo... La condenó a morir... Un hombre enamorado de otro hombre... Una daga de error... Que sin amarla... La mató... Y después... Soy del tango... El amigo del alma... Y nos llega a las doce... Así donde lo esperas... Que te vas en la justa... Cuando la justa duele... Que no comparte nunca... Contigo... El ganador... Soy del tango... El payaso... De la noche de reyes... El que mató a su amada... Por verla con reyes... Eso mi niña... Y también... Soy del tango... El obrero que roba... Pensando en sus hijos... Un poco de pan... Con el tango... La noche... En Serrana de Ferreja... El varón de la esquina... Ya nos quiere... Arudar... Buen mundo médico... Azaleo! Aplausos 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 Aplausos